hey como están gente de youtube estamos aquí con un vídeo para el canal de free fire y estamos aquí con charlier a ver hemos vuelto bueno estamos aquí con free fire episodio 15 y estamos como su que hay gente del canal de charlier tomo como su que siempre me quedo bugueado y no lo puedo decir bien porque como empiezan tu vídeo mal pasa que se le voy a empezar ahora está apareciendo hasta el segundo y abajo a mí me tiene que salir un cartel primero y le tengo que dar a confirmar y el estilo de la batalla tu elige donde caemos vamos acá y sígueme por favor y golpea lo que yo creo que me pasa creo que que golpea que golpe vamos directo al arsenal que está bloqueado por yellow y lo podemos y en los toros y caer en las manos como en el micrón creo que micrón hablando de micrón tenemos que traer una serie de micrón loco hay que descargarnos micrón de nuevo yo lo había borrado sin querer yo viendo pero porque no tenía más espacios yo lo voy requeriendo al mismo ritmo al mismo racatanga yo voy por este lado tu voy yo por el otro agarre armas creo que agarré yo creo que agarré las armas bueno vamos mierda creo que hay uno que no fue no y hay uno que juega solo pero es sumo ese suma hay que decir hay J1 ya lo veo no mierda no es puro hay un montón de gente modo modo ahorro de guerra ya lo veo mierda me vieron a mi también a mi me tienen en la mira no podiste entrar en la neta bate a uno pero me van a bajar no 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 perdimos jajaja puta madre bueno a ver que hace sumo si nos revive vamos a ver si sumo o suma o resta o resta ayuda ayuda por favor nos sirve el gameplay igual viendo a sumo a mi me sirve por ejemplo yo a mi me sirve yo me voy si no nos revive para cuantos minutos le das 12 o 3 porque esta cerca de un corazon no podes revivir a todos mal a ver como se le pide ayuda no se acuerda como pedir ayuda en serio diablo ayuda vamos sumo suma a ver lo voy a marcar en el corazon que tiene ayuda aunque dudo que me echa el sabe que creo que tal vez se me grabó sin audio los anteriores videos que genio tenia el micrófono activado creo que hasta este se me no el micrófono no estaba activado ah entonces no puede estar sin audio pero si la bocinita el de arriba ah pero eso no importa ah ah ok ok te imaginas traes videos sin audio 800 visitas sin hablar 800 visitas sin hablar si es fácil vamos sumo vamos sumo chupi lo va a revivir buen trabajo sumo 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 vamos sumo vamos sumo vamos sumo bueno ya 3, 2, 1 hemos vuelto hemos vuelto y el compañero que no juega también volvió bueno vamos a ver que tal el diablazo a sumo le dieron más tiros te revivo después espera no a la mierda yo creo que voy por el mismo destino que sumo claro claro caíen de sumo ay no te entiendo y me sumaron wey me sumaron en su lista de muerte ay yo vi me sumaron wey no pude hacer nada por favor que haya un vehículo o algo maldita no y están usando el corazón de ahí puta me morí vamos 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 cállate te moriste primero pasaste dinero si porque voy directo al corazón porque hay que o sea si muero y uno solo no más revive y más si ese va justo donde hay gente no estás hablando de mí cierto no claro que no todo puede pasar uno nunca pobre sumo sumo es un crack y más no revivió y le tocó morir creo que me están disparando no no te están disparando deja tu parámalo de la Resurrección necesito botequín necesito botiquín necesito botiquín beso mamá un monstertruc una camioneta monstruosa vamos vamos esta vez no revivió el otro el que no está no porque se fue ya lo sabíamos pero lo habían revivido por eso lo había sido el que no está no porque se fue jajaja que se fue el literal dije no está y si porque ya se había ido a ver como le hacemos hay un paquete así que voy a agarrarlo al lado de su por favor dime que ya agarraste arma encontré vector vamos 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 no pierdas el ritmo listo yo estoy listo ya para morir o ganar ganar mamá huevazo maldito jesimista no creo que no debí usarlo ahora que no debiste usarlo ahora el coso ese que va por allá el dron no viste no el que ubica lo que yo quiero sumo se quedó quieto en un lado ay no me la conté que sumo también se fue sumo se fue mira ahí viste en el logo de los números no es un número ya ya no es un número a mi si me aparece un número a mierda de verdad nooo sumo no quiero sumar más nooo como lo matamos eh para llevando sus cosas sumo loco diablo nooo maldito sumo porque porque pensó que la partida estaba perdida porque quedaste tu nooo arre que el me dio like y vio que lo reviví si corrió y todo antes de irse nooo se le apagó el teléfono por no suscribirse nooo nooo porque no se suscribió sumo nooo encima que íbamos a ganar nooo voy a venakis ya voy al jazz que estas haciendo? yendo al jazz ah que estúpido que sos que paso que paso que tiré eso ah yo tengo el máximo de mi vida y todo hay uno que esta por allá rodeando la zona ya lo veo a ver voy a agarrar esto que no debería pero lo voy a hacer sé que no debería pero lo voy a hacer sé que no debería pero lo voy a hacer porque quiero tener algo por si acaso vámonos a ve por el airdrop ve por el airdrop parece que ya no hay nadie ahí abandonaron el airdrop nooo sumo sumo nooo sumo sumo no 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 a pelear? Si, pero espérate, que vengan, que hay gente arriba también. No, mierda, que se ida. Se murió el güey. Cuidado güey, que hay gente arriba. Se está yendo, se está yendo. No, no se está yendo. Si se está yendo. No, tiró un cozo, pero mierda, hay otro. ¿Qué haces esto? No lo sé. Si no quiero morir. Bueno, ponlo en el güey revivo. ¿Y si muero yo? No te voy a tomar. Uy, un portal. ¡No! ¡No! ¡Justo un portal! ¡No! ¡Justo un portal para salir de ahí! ¡Mierda! Y se lo dejamos hervido. ¡Se hirvió! ¡No! ¡Puta madre! ¡Loco! ¡Se lo dejamos hervido! Bueno, vamos a duelo de escuadra, porque, loco, 13 minutos no es nada. Dale, volvemos al lobby. Me mandó Sumo el cozo. ¿La solicitud? Sí. ¿Se sumó a tu lista de amigos? Sí. Sí, ajá. 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 Vamos a listos, todos. Vamos a ir acá para, para, para. Que dure un poco ver el video, porque si no, demasiado, corto. Como a tu pichula. Ja, 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 ja. Entonces se comó la mía Bueno entonces duelo de clasificación No vi que era Pero no vi Esto sigue siendo Es hora del show Vamos wey hay que ganar esto Es hora de show Hora de show Show más Un show más Un más show Hay uno cerca de ti Me pego en la cabeza What a day to day A mi también me pego en la cabeza y me mató What a day man Pero mira brilla es como una Super Saiyajina Tiene como un brillo brillante No nada que ve tú estás viendo No wey Era una chica que estaba ahí La que nos mató Estaba viendo a quien nos mató Con los puños Tenía un brillo como de Super Saiyajin O sea que nos estamos enfrentando a una Rafa Guerrera Esa fue Brillaba con la Super Saiyajina El diablo Cisa se llama Android 18 Android 19 Popular ¿En serio elegiste algo popular? Si ¿A dónde vamos hoy? No lo sé Yo te sigo De hecho creo que deberíamos ir por ahí Pero Nah Por costumbre y por cosas Vamos a ir por acá Porque quiero Porque puedo Lo malo es que no tengo arma de larga distancia Por lo tanto no sirve de venir acá Yo si tengo de larga distancia Se cayó Se cayó Cuidado ¿Ves? Ese brillaba también como Super Saiyajin Pues ahora nosotros Tenemos el brillo Bueno No, no me acuerdo Con que brillo Yo creo que fue ¿What? No lo sé Se me transportaron a un lugar lleno de nieve No sé si cambiar de arma o quedarme con la que ya tengo Yo Estoy dudoso Aquí hay recursos Bueno Supongo que tenemos View gratis Por toda la partida ¿Me sigue? ¿Dónde estás? ¿Se en realidad es tú? Aquí Sígueme güey Directo hacia nuestras muertes Hay uno cerca de ti Ahí pasó Había un paso en ti Atrás de nosotros ¿Estás? Sí estoy Atrás de nosotros Otra vez Mátalo güey Mátalo No morí ya No la puta madre Le quedaba un tiro Le quedaba un tiro Pero estaban todos Y iba a matar al otro Porque soy Ozuke Y vino Que justo No güey Maldita sea Loco Por favor compañero No la cagues No la cagues No la cagues Ya la cagues La recontra cago ¿Pero qué falló? Yuki No la cago del todo Pero le falta uno Creo que es la Super Saiyan O es esa Creo que es La Super Saiyan Quedó bautizada como la Super Saiyan Si sale a la Super Saiyan Cuando la encuentren Tengan cuidado XC Vamos compañero Tú puedes Le falta uno Vamos Vamos Mátalo Mátalo Tú puedes Tú puedes Tú puedes Confiamos en ti Es un pro No es Alto Pro Jugando Güey Es yo en otra vida Vamos A ver Qué mierda Vector Revolver XC Sígueme güey Directo a nuestra muerte Tenemos que llegar a listo Cuidado güey Nos van a disparar en tres Dejan de quitar Una cuenta regresiva En realidad Ayuda Ayuda Justo en frente Tuyo O sea Están ahí nomás Más cerca ¿Viste Más cerca? No ¿Qué son? Güey Te viste Rete Eran dos O sea Eran dos Otra Y yo Tomás El diablo Otra vez Todo Por Inutiles De copas De 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 Pero Es repro Jugando Es que Juega En Telefon En Telefon Iba a decirla Bien Y lo arreglo Mal Juega En Celular Arre Juega 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 Computadora Objetivo Cuatro Uno Terminaba La partida Pensé Que iba a ser Más corta Pongo Tu Peno No Como Mi Peno Tanto No Porque Juega 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 Güey Tenemos Que Ganar Estos ¿Dónde Estas? Güey Soy Dos 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 Dispararán En Dos Uno Cuidado Güey Los Tienes Al Lado Baje A Dos Si Alguien Estás Conmigo Te Le Vamos A Matar La Tiene Me Mataron ¿Dónde Estás Ayuda Está Mira Está Ahí 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 ¿Para Es Verdad? Revive Primero Está Ahí No La Mierda La Se Murió Yuppi Se Murió XD Se Demayo No Puedo Con tanto Puedo Está Embarazada Le Di Un Bajón XD X La Embarace A Plomo Jajaja Un Chaleco Nivel 4 Guía Y Recursos Creo que Ah, pero le faltan las balas Yo tengo 20 Sí No, es P90 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 Llegando en pared en la P90 Ya es Creo que Que le disparan un trist Tres ¡Oh! 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 ¡Yup! ¡Oh! 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 Dirígete ahí Habilidad en Enfriamiento Dirígete ahí Por Con A Tu ¡Oh! 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 Me volvió una piña Hija de perra Está aquí conmigo Mierda No Enemigo a la vista Sí, ganamos Ganamos, bulla Hagamos bulla O sea, ruido O sea, ruido Bueno, hasta aquí el video de hoy Si les ha gustado denle like, hicieron dislike Y suscriban, se les obligatorian Si se suscriben Si se suscriben Tendrán a un equipo tan crack como el nuestro Y si no se suscriben Y la Saiyajina Se le caerá el teléfono Así que nada, yo me despido Chufiu No creéis que este No creo que este Si no se le cae tan No creo que este Qu Nhobi